¡Bienvenidos al vídeo de los mejores juegos de Mega Drive! Prepárense para sumergirse en la nostalgia y revivir los momentos más emocionantes de la era dorada de los videojuegos. Desde clásicos atemporales hasta joyas ocultas, este recorrido por los títulos más destacados de la legendaria consola de Sega les llevará a través de emocionantes aventuras, desafiantes niveles y personajes inolvidables. Prepárense para redescubrir la magia de la era de los 16 bits y para recordar por qué Mega Drive sigue siendo una parte fundamental de la historia de los videojuegos. En 1991, Nintendo controlaba asombrosamente el 85% del mercado estadounidense de videojuegos. Con el reciente lanzamiento de la Super Nintendo Entertainment System y títulos clásicos como Super Mario World y The Legend of Zelda A Link to the Past, Nintendo parecía estar destinado a dominar el panorama de los videojuegos durante años. En embargo, Sega en ese momento, un fabricante de juegos arcade con dificultades, tenía otros planes. La Sega Mega Drive no podía igualar completamente el poder de la Super Nintendo Entertainment System y ciertamente no tenía el reconocimiento de nombre como la nueva consola de Nintendo. Sin embargo, gracias a su veloz mascota azul, una serie de excelentes adaptaciones de juegos arcade y una estrategia de marketing centrada en jugadores más mayores, la Mega Drive ofreció a la Super Nintendo la competencia que tanto necesitaba. Por supuesto, todos sabemos que las cosas no salieron bien para Sega al final. Fue lanzada primero en Japón en 1988 y en Estados Unidos y Canadá en 1989 bajo el nombre de Genesis. Esta consola marcó el tercer lanzamiento de Sega y sucedió a la Master System. En 1990, la Mega Drive llegó a Europa. Australasia y Brasil, a través de distribuidores como Virgin, Mastertronic, Ocisoft y Tectoy, respectivamente, también. Compitió en el mercado contra la Super Nintendo Entertainment System de Nintendo como parte de la cuarta generación de consolas de videojuego. Han pasado 21 años desde que la compañía abandonó el mercado de hardware, pero durante un breve periodo de esplendor, Sega reinó supremo sobre el panorama de los videojuegos con una de las mejores bibliotecas de consolas jamás creadas. En honor al impacto de esa biblioteca, aquí están los 10 mejores juegos de Sega Mega Drive de todos los tiempos. Toeja Merle Después de todos estos años, todavía es difícil clasificar a Toeja Merle. Es parte juego de rol, parte plataformas, un precursor temprano de los juegos de aventuras modernos y simplemente una experiencia divertida, bizarra y funky en general. Sigue siendo uno de los títulos más únicos en la Mega Drive y todavía se mantiene bastante bien hoy en día gracias a su humor. Una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos y un innovador modo cooperativo. A pesar de recibir elogios críticos sólidos en su lanzamiento, las ventas iniciales de Toeja Merle fueron, lamentablemente, más bajas de lo esperado. Eventualmente se lanzaron algunas aventuras adicionales de Toeja Merle, pero lamentablemente no lograron capturar el encanto y la originalidad del primer juego. Con el tiempo, es más fácil apreciar este título como el experimento verdaderamente especial que fue. Los juegos de pelea eran una moneda de 10 centavos a la docena a principios de los años 90. Incluso en un género tan abarrotado, Streets of Rage 2 destacaba por encima de su competencia. Parte de la brillantez de este juego se puede atribuir a la familiaridad de SEGA con el hardware de Mega Drive para 1992. El equipo de desarrollo del juego entendía cómo exprimir hasta la última gota de potencia de la máquina. En ese momento, lo que resultó en algunos de los sprites más grandes y coloridos de la época. Incluso lograron obtener una de las mejores bandas sonoras de la década del limitado chip de sonido de la Mega Drive. Además de la estética colorida, Streets of Rage 2 simplemente se juega más suavemente que muchos otros juegos de pelea. E incluso ahora puedes agarrar a un amigo, una pizza y una copia de Streets of Rage 2. Y tendrás una excelente noche de viernes. Castlevania Bloodlines Bloodlines fue el último juego de Castlevania que Konami lanzó antes de que la serie se convirtiera completamente en Metroidvania con Symphony of the Night. A medida que juegas, pronto te das cuenta de que Konami no estaba muy seguro sobre la dirección futura de la franquicia. Ninguno de los dos personajes jugables de Bloodlines ni siquiera se llama Belmont. Y en lugar de tener lugar completamente en el castillo de Drácula, los seis niveles expansivos de Bloodlines están ambientados en Europa. Aunque la jugabilidad de Bloodlines está firmemente arraigada en los primeros juegos de Castlevania. Ciertamente es un poco más rápida que lo que había antes. Normalmente un juego con ese tipo de crisis de identidad sería una receta para el desastre. En algo con Bloodlines casi que la cambie nueva idea. No solo funciona, sino que funciona tan bien que te encontrarás deseando que hubiera más juegos de Castlevania como este. En definitiva, este sigue siendo uno de los títulos más únicos y disfrutables de la serie. Beyond Oasis. Lanzado tarde en el ciclo de vida de Mega Drive, Beyond Oasis. Fue eclipsado en gran medida por la expectativa de la próxima generación de consolas. Por supuesto, el hecho de que el juego representara una nueva IP y se asemejara fuertemente a The Legend of Zelda probablemente tampoco ayudó. Las expectativas para este juego no eran muy altas, pero aquellos que se arriesgaron a probarlo, encontraron algo más que otro clon de Zelda. Beyond Oasis cuenta con algunos de los mejores sprites y animaciones en Mega Drive. Así como una gran cantidad de opciones de combate que aprovechan al máximo el increíble arsenal de armas y magia del juego. Es una auténtica joya de juego que vale la pena revisitar ahora si fuiste uno de los muchos que no lo jugaron en su lanzamiento.mecff. El nuevo y tercero. El regreso del maestro Ninja. Incluso en el apogeo de la popularidad de Sega, la compañía luchaba por desarrollar nuevas franquicias que pudieran competir con los pesos pesados de Nintendo. Durante un corto periodo de tiempo, sin embargo, Shinobi era casi tan buena razón para tener un Mega Drive como lo era Sonic the Hedgehog. Es cierto que ha habido muchos juegos protagonizados por ninjas a lo largo de los años. Pero pocos han igualado la velocidad y variedad de movimientos que Joe Musashi tiene a su disposición en el regreso del maestro Ninja. El juego es increíblemente rápido y esa sensación de velocidad se ve potenciada por algunas de las mejores fases de desplazamiento en el Mega Drive, incluida la icónica sección de montar a caballo. Shinobi tercero es lo más cercano que un juego de 16 bits podría parecerse a una película de acción de gran presupuesto. Sonic the Hedgehog 2 Mega Drive. El primer juego de Sonic fue genial. Es posiblemente el juego que mantuvo a flote al Mega Drive después de sus primeros años tambaleantes. Sin embargo, Sonic the Hedgehog 2 es simplemente mejor. A través de la introducción de conceptos como el movimiento de giro y correr a través de niveles con la asistencia de Tails, este juego cambió la fórmula de Sonic que aún estaba fresca y estableció un estándar que la serie ha estado persiguiendo desde entonces. Además de todo eso, Sonic the Hedgehog 2 presenta algunos de los mejores niveles de la serie. La serie de Sonic ha tenido altibajos a lo largo de los años, pero volver a Sonic the Hedgehog 2 siempre es un excelente recordatorio de lo grandiosos que pueden ser estos juegos cuando están funcionando a pleno rendimiento. Monster World IV Sega Mega Drive. A primera vista, Monster World IV parece un juego de plataformas bastante típico de los años 90, aunque muy colorido. Sin embargo, una vez que realmente comienzas a jugarlo, ves cuánta profundidad tiene. Hay toneladas de mejoras que se pueden encontrar en los extensos niveles del juego, y Asha tiene muchos movimientos creativos a su disposición. Monster World IV es uno de esos juegos que simplemente se siente bien jugar, porque todo se controla con tanta suavidad. Aunque los primeros juegos de la franquicia Wonder Boy llegaron a Estados Unidos, Sega optó por no lanzar oficialmente esta joya en América del Norte en los años 90. Es fácil rastrear versiones oficiales del juego, ahora incluido un fantástico remake de 2021, pero es algo así como un misterio por qué Sega no le dio un lanzamiento más amplio a uno de los mejores juegos de la consola, especialmente cuando juegos mucho peores disfrutaron de lanzamientos generalizados. Gunstar Heroes Sega Mega Drive Nadie fuera del equipo de desarrollo de este juego creyó en Gunstar Heroes inicialmente. Fue concebido por un grupo de empleados de Konami que intentaron con éxito vender el juego a su empleador. Desesperado, el equipo detrás de este juego decidió formar el ahora legendario desarrollador, Treasure. Sega tampoco tenía interés en dejar que ese equipo desarrollara un juego para el Mega Drive al principio. Y el proyecto casi no obtuvo un lanzamiento en América del Norte incluso cuando lo aprobaron. Contra todo pronóstico, sin embargo, Gunstar Heroes finalmente llegó a estanterías de todo el mundo. Ahora es reconocido con razón como uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos. Por supuesto, el juego toma una fuerte inspiración de otros shooters de correr y disparar como la propia serie contra de Konami, pero Gunstar Heroes simplemente lo hace todo mejor. Es más rápido, quizás incluso demasiado rápido, y Gunstar Red y Gunstar Blue tienen muchos más movimientos acrobáticos a su disposición, lo que les permite deslizarse y agarrar enemigos mientras avanzan a través de los 7 épicos niveles del juego. No es el juego más largo, pero es una absoluta maravilla jugar una y otra vez. Phantasy Star IV SEGA Mega Drive. Una área donde el SEGA Mega Drive realmente se rezagaba detrás del Super Nintendo Entertainment System eran los RPGs. Mientras que Squaresoft lanzaba éxito tras éxito para Nintendo. El Mega Drive, bueno, no mucho para ser honestos. Excepto por Phantasy Star, realmente toda la cuatrilogía de Phantasy Star es excelente, pero Phantasy Star IV sigue destacando como uno de los mejores RPG jamás creados gracias a su expansiva historia interestelar y un innovador sistema de combate que enfatizaba las combinaciones en lugar de simplemente elegir los ataques más fuertes. Incluso si el Super Nintendo Entertainment System seguía siendo la consola principal para los jugadores de RPG, Phantasy Star IV mostró que aquellos que desprecian la biblioteca de RPG del Mega Drive se están negando a sí mismos algunas experiencias irreemplazables. Tres Knuckles SEGA Mega Drive. Eh, sí, esto técnicamente son dos juegos, pero... Sonic the Hedgehog 3 y Sonic Knuckles. Fueron originalmente diseñados como un solo juego masivo de Sonic, y gracias a la revolucionaria tecnología de bloqueo, incluso podrían ser jugados como tal, a pesar de haber sido lanzados técnicamente con un año de diferencia. Hay tanto contenido inolvidable aquí, desde el momento en que Eggman prende fuego a Angel Island en el nivel de apertura de Sonic 3, y la introducción de Knuckles, hasta la zona de Mushroom Hill inspirada en Alicia, en el país de las maravillas en Sonic Knuckles, y la emocionante conclusión en las zonas Death Egg y Doomsday. Todo está ambientado con una de las mejores músicas de la serie sin duda, gracias a la participación de Michael Jackson. Oh, y cuando los dos juegos se combinan, puedes jugar cualquier nivel como Sonic, Tails o Knuckles, lo que incluso altera el diseño de algunos niveles, haciendo que ciertas áreas solo sean accesibles para un personaje específico. La cantidad de contenido en Sonic 3 Knuckles es incomparable para cualquier juego de plataformas de la época, ya sea en el Mega Drive, o en el Super Nintendo Entertainment System. Esta es la mejor experiencia disponible en el Mega Drive, y hasta el día de hoy, es posiblemente el mejor juego de Sonic jamás creado. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por los mejores juegos de Mega Drive, tanto como nosotros. Desde la acción vertiginosa hasta las epopeyas de rol, Mega Drive nos brindó una increíble variedad de experiencias que han perdurado en la memoria de los jugadores durante décadas. Aunque nuestro viaje llega a su fin, los recuerdos y la emoción de estos clásicos seguirán vivos en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en este viaje, a través de la nostalgia y los momentos inolvidables de la historia de los videojuegos. Gracias por ver el video.